¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo siempre hago lo que me da la gana, da la gana I don't get to, 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 one-one, one-one Quiero rock, 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 and rock, yeah Por siempre hago lo que me da la gana, da la gana Yo le pido una vida loca, me doy un día a domingo Porque si me consigue no pienso que esté bien rico Cerveza, cerveza para la cabeza, si yo no estoy el party no comienza Ando rockeando desde los sesenta, aunque me gustan los de los setenta Yo siempre hago lo que a mí me da la gana, porque siempre escucho salsa de la gorda Mami tú sabes que soy un show, tengo tanto que se me desborda Y yo ya me cansé de picar reggaetón para las hijos Pongo una salsa con rock Yo siempre hago lo que me da la gana, da la gana Ando que tú, 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 arruana, o arruana Quiero rock, quiero rock, quiero rock, quiero rock, quiero rock, quiero rock, quiero rock Ando, yeah Por siempre hago lo que me da la gana, da la gana Da la gana, da la gana, da la gana Da la gana, da la gana Vale Para ir ahora ¡Gracias! ¡Gracias! No, ya no